Música Muy bien, siendo las 13 horas comenzamos con la sesión programada extraordinaria para el día de la fecha Primero que todo quería hacer mención a un día tan importante para nuestra localidad como es el 13 de agosto de 1985, la Cámara de Diputados da sanción a la ley 1762 por la que se crea el municipio de 28 de noviembre en parte de la jurisdicción de hasta entonces municipio de Río Turbio determinándose de que sus nuevas autoridades serán electas en los comicios generales de 1987 y que se realizarán y se realizaron el día 6 de septiembre 13 de agosto, día de la municipalización de 28 de noviembre Un saludo a los que lograron tan importante institucionalización como así a los señores Daniel Matus, Alicia Aguilar, Nicanor Campos Así que para ellos, nuestro reconocimiento de este cuerpo de concejales de 28 de noviembre A continuación, vamos a pasar al cumplen informar que a partir de la hora 13 del 13 de agosto del año en curso se llevará a cabo la octava sesión extraordinaria décima segunda reunión del periodo legislativo 2020 a realizarse en la sala de sesiones Blani Ester Soto del Honorable Consejo Eleverante de acuerdo al siguiente orden del día Punto número 1, asistencia de los señores concejales Punto número 2, puesta a consideración del diario de sesiones correspondiente a la séptima sesión extraordinaria décimo primera reunión del año 2020 Punto número 3, nota con fecha 12 de agosto del corriente año presentada por los concejales Lucas Cerezo, Horacio Lavier, Ariel Santana y Aldo Aravena solicitando a la presidenta del cuerpo legislativo realice una sesión extraordinaria para el día 13 de agosto a las 12 horas para dar tratamiento al despacho de comisión que establece la adhesión a la ley provincial número 3695 y al programa de asistencia financiera a las municipalidades y comisiones de fomento Punto número 4, dictámenes extraordinarios de la comisión interna Inciso A, despacho número 16 barra 20 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta en base al expediente del Honorable Consejo Deliberante número 6829 barra 20 referido a adherir en todos sus términos a la ley provincial número 3695 la cual sustituye los artículos primero y segundo de la ley número 3479 y crea el programa de asistencia financiera a las municipalidades y comisiones de fomento Por secretaría se dará asistencia a los concejales Concejal Aravena Presente Concejal Cerezo Presente Concejal Gatica Presente Concejal Davie Presente Concejal Santana Presente Se encuentran todos los concejales presentes Señora Presidente Por secretaría se dará el punto 2 Puesta a consideración del diario de sesiones correspondiente a la séptima sesión extraordinaria decimoprimera reunión del año 2020 Los señores concejales que estén con la afirmativa se van a hacer levantar la mano para la aprobación del diario interior Señora Presidenta debe ser aprobado por unanimidad Por secretaría No, se va a pasar a un cuarto intermedio Se levanta el cuarto intermedio Por secretaría se dará la lectura al punto 3 Pasamos al cuarto intermedio Levantamos el cuarto intermedio Punto número 3 28 de noviembre 12 de agosto de 2020 Señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante del 28 de noviembre Concejal Gatica De nuestra mayor consideración nos dirigimos a usted con el fin de solicitar según lo establecido en el artículo 15 de nuestro reglamento interno la convocatoria a una sesión extraordinaria de este cuerpo deliberativo para el día de mañana 13 de agosto a las 12 horas para dar tratamiento al expediente número 6829-20 referido al proyecto de ordenanza sin número emitido por el Ejecutivo Municipal relacionado con la adhesión a la Ley Provincial número 3695 y al Programa de Asistencia Financiera a las Municipalidades y Comisiones de Fomento Sin otro particular hago oportuna la ocasión para saludar a usted muy atentamente Dicha nota está firmada por los concejales Horacio Labiel Santana Ariel Aravenaldo y Cerezo Lucas El punto 4 se dará lectura por Secretaría Dictámenes extraordinarios de la Comisión Interna de Hacienda, Presupuesto y Cuento Señora Presidenta en una reunión extraordinaria el día 10 de agosto de 2020 esta Comisión decide dar tratamiento al expediente HCD número 6829-20 iniciado mediante proyecto de ordenanza sin número del Departamento Ejecutivo Municipal referido con establecer la adhesión en todos sus términos a la Ley Provincial número 3695 y al Programa de Asistencia Financiera a las Municipalidades y Comisiones de Fomento creado por el Superior Gobierno de la Provincia de Santa Cruz con el objeto de mejorar la relación fiscal y financiera de sus jurisdicciones el cual será financiado con los fondos del Tesoro Provincial recursos provenientes de gestiones de crédito público que celebra tal fin Señora Presidente al observar y visar la documentación obrante en el interior del expediente podemos apreciar a foja número 2 nota de intendencia número 025 barra 20 donde el Intendente Municipal expresa que al encontrarse adheridos a la Ley 3695 faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a contraer la deuda a los fines de afrontar tanto las cuotas de sueldo anual complementario como asimismo el pago de haberes del personal de la Municipalidad del 28 de Noviembre que al conocer el proyecto no vemos reflejado el contexto que manifiesta la nota elevada al Consejo Deliberante de igual manera no lo dispone en el articulado de la temática parlamentaria al margen de estas circunstancias a foja número 6 7 8 9 y 10 obra nota del Secretario de Estado con fecha 20 de mayo del corriente año al Ministro de Economía Finanzas e Infraestructura licenciado Ignacio Peniccioli elevando fotocopia debidamente certificada del Decreto Provincial número 550 con fecha 19 de mayo del año en curso que promulga bajo el número 3.695 la ley sancionada por la Cámara de Diputados con fecha 14 de mayo del 2020 la cual sustituye los artículos 1 y 2 de la ley número 3.479 y crea el programa de asistencia financiera a las municipalidades y comisiones de fomento a raíz de lo mencionado desde el seno parlamentario de esta comisión hemos determinado por mayoría solicitar al Intendente Comunal nos informe el total de empleados municipales a la fecha importe total de sueldo sea guinaldo déficit actual del municipio monto total del préstamo a solicitarse recaudación del municipio en impuestos municipales del último mes atento a que aportara el dictamen de comisión a fin de expedirnos con responsabilidad y documentación valedera y fehaciente a tal efecto nos informa mediante nota 40 barra 20 con fecha 6 de julio de la Secretaría de Hacienda que el monto total del préstamo no es posible determinarlo que el mismo lo evalúa y establece el gobierno provincial una vez recibida toda la información acerca de la situación económica y financiera del municipio que el déficit mensual sin incluir aguinaldo es de 16.465.496.24 centavos y con aguinaldo es de pesos 31.930.959.44 centavos total de empleados municipales a la fecha es de 925 importe total de sueldos es de pesos 36.465.496.24 centavos importe total del primer sueldo normal complementario es de pesos 15.465.463.20 centavos recaudación de impuestos municipales del último mes 1.220.341 pesos con 30 centavos tras un tiempo prudencial por unanimidad con fecha 4 de agosto se reúne la comisión a fin de evaluar en forma conjunta la documentación anexa a las notas número 40 barra 20 con fecha 29 de julio del departamento ejecutivo municipal fojas número 18 al 175 dando participación al cuerpo de concejales en pleno tomando como fuente para analizar la coparticipación lo publicado por el ministerio de economía finanzas e infraestructura desenvolviendo en un estudio pormenorizado y detallado de cada ítem descrito a las notas recepcionadas por este consejo deliberante conllevando solicitar a través del área que corresponda al señor intendente municipal una reunión con el secretario de administración y hacienda don Javier del Magro para el día 5 de agosto del presente mes y año a partir de la hora 11 en las instalaciones internas de este consejo comunal con el propósito de evaluar y realizar consultas presupuestarias referidas a la coparticipación ya que asimilamos diferencias en los importes registrados por nuestra municipal otro aspecto que amerita tener informaciones detalles de ingreso e egreso de la coparticipación y cuánto se peticiona por el giro descubierto nómina de empleados municipales indicando nombre y apellido planta permanente contratada transitoria monto fijo si existiese personal superior y no escalafonado legajo personal módulo agrupación secretaría a la que pertenece cuál es el monto total a pagar con relación a la ayuda escolar ejercicio 2020 que hasta el momento se haya adeudado al personal municipal qué meses de sueldo y otros corrientes se estipulan cubrir con el empréstito resolviendo por mayoría cursar las respectivas notas número 16 y 17 barra 20 de la comisión de hacienda presupuesto y cuenta porque creemos necesario tener la información detallada lamentablemente hasta el momento de producir nuestro dictamen parlamentario no obtuvimos respuesta alguna a fin de proseguir con el tratamiento parlamentario del expediente nos reunimos el 10 de agosto del año en curso por convocatoria de la señora presidente de este consejo deliberante señorisa vergatica con los representantes de los gremios que agrupan a los agentes municipales vale decir sindicato de empleados municipales SEM 28 de noviembre secretario de organización don Adolfo Solorza y dos delegados señor Daniel Laguna y señor Adrián Carcluc asociación de trabajadores del estado ATE seccional 28 de noviembre secretario de adjunto señor Chacoma Rolando secretario de administración y actas señora Beatriz Borjón secretario de finanzas don Américo Martínez a fin de consensuar y exponer la realidad que hoy por hoy nos lleva a deliberar la adhesión a la ley número 3695 con una documentación escuta imprecisa que no satisface a la comisión ni al cuerpo de concejales en su mayoría y como es de público conocimiento no se desconoce la situación que transitan los agentes municipales incremento de la canasta familiar una escala salarial estancada en un tiempo de pandemia y cuarentena por el COVID-19 situación económica muy susceptible a nivel local provincial y nacional señora presidente al celebrar el convenio de asistencia financiera el departamento ejecutivo municipal considera que se mejorará la relación fiscal y financiera de nuestra municipalidad la cual se encuentra en la nómina de beneficiarios que otorgará tal programa que el requisito para disponer de los fondos necesarios que habilita el programa de asistencia es su adhesión la comisión asimila en base a la ley número 3695 que al adherirse al marco del programa y efectuar un convenio con el ministerio de economía e infraestructura tendrá como objeto otorgar anticipos a cuenta de las respectivas participaciones en el producto de los recursos provinciales coparticipables que los anticipos mencionados se otorga a solicitud del departamento ejecutivo municipal y tendrán por objeto subsanar deficiencias transitorias de caja o cuando razones de urgencia así lo aconsejen dichos anticipos deberán ser reintegrados dentro de un mismo mes de su otorgamiento mediante retenciones automáticas sobre el producto de los mismos vale decir que se deberá retener los importes de calidad de pago de los fondos de coparticipación de los recursos provinciales y sus modificatorias le correspondiera a cada una de las municipalidades por otra parte en la misma ley se sustituye el artículo 1 de la ley 3479 que autoriza al poder ejecutivo provincial a gestionar operaciones de crédito público con o a través del gobierno nacional entidades financieras u otras entidades locales o extranjeras mediante la obtención de préstamos con destino a la refinanciación y o reestructuración de los servicios de la deuda pública y o financiación del déficit acumulado y o consolidado de la administración pública centralizada descentralizada entidades autárquicas empresas del estado y municipalidades financiación de obras e infraestructuras y de proyectos presentados por los diversos organismos provinciales municipales y o por el sector privado que coadyuven al desarrollo integral de la provincia el artículo 2 de la ley citada precedentemente expone que se autoriza al poder ejecutivo provincial afectar y o ceder los derechos de la provincia sobre la suma percibida en el régimen de la coparticipación federal de impuestos nacionales asimismo aceder irrevocablemente en garantía y o pago a favor de los fideicomisos financieros los derechos que a la provincia le correspondan sobre las regalías hidrocarburíferas metas de coparticipación a municipios y mineras tras un exhaustivo debate respetando todas las posturas se llega a un total y un ánimo acuerdo entre las partes que nos regiremos conforme a lo establecido en la legislación en vigencia número 3082 anexos 2 3 y 4 que establecen la cantidad de personal municipal presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la municipalidad del 28 de noviembre marcando una pauta salarial del 40% comprendido que desde la provincia se señaló un aumento del 20% para todos los empleados municipales y restaría gestionar el otro porcentaje por parte del intendente municipal ante los conceptos expuestos creemos necesario indicar que el endeudamiento por parte de nuestra municipalidad será y tendrá por único fin cubrir o afrontar la primera y segunda cuota del sueldo anual complementario ayuda escolar de vengada ejercicio 2020 con una pauta salarial 2020 del 40% para la municipalidad del 28 de noviembre por única vez y a los fines de no comprometer aún más los ingresos de las arcas municipales adhiriéndonos en todos sus términos a la ley provincial número 3695 la cual sustituye los artículos 1 y 2 de la ley 3479 y crea el programa de asistencia financiera a las municipalidades y comisiones de fomento señora presidente hemos determinado por unanimidad aprobar con modificaciones el proyecto sin número emitido por el departamento ejecutivo municipal elaborando el respectivo dictamen comisión solicitándolo incorporar el orden del día de la próxima sesión requiriendo el voto positivo de los señores ediles concurrentes por ello el honorable consejo deliberante sanciona con fuerza de ordenanza artículo 1 adhírase en todos sus términos a la ley provincial número 3695 la cual sustituye los artículos 1 y 2 de la ley 3479 y crea el programa de asistencia financiera a las municipalidades y comisiones de fomento artículo 2 establezcase que el departamento ejecutivo municipal realizará las gestiones y operaciones correspondientes a contraer la deuda exclusivamente por única vez para hacer frente a la primera y segunda cuota del sueldo anual complementario ayuda escolar de vengada con una pauta salarial del 40% del ejercicio 2020 para la municipalidad de 28 de noviembre artículo 3 establezcase que una vez celebrado y rubricado el convenio entre las partes ministerio de economía finanzas e infraestructura de la provincia de santa cruz y la municipalidad de 28 de noviembre será remitido al honorable consejo deliberante de nuestra municipalidad artículo 4 remita se copia de la presente al honorable tribunal de cuentas y honorable cámara de diputados de la provincia de santa cruz artículo 5 de forma por secretaria la señora señora presidenta si podríamos pasar a un cuarto intermedio pasamos a un cuarto intermedio se levanta el cuarto intermedio por secretaria le daremos lectura al proyecto presentado por conseja Ceres por ello el honorable consejo deliberante de la municipalidad de 28 de noviembre resuelve artículo 1 manifestar el total acompañamiento a la compañera empleada municipal señora Mercedes Acosta legajo personal número 699 ante la tan lamentable situación laboral en la que está siendo sometida por el ejecutivo municipal repudiando su accionar artículo 2 solicitar al intendente municipal señor Fernando Español revea el accionar cometido sobre la gente mencionada en el artículo anterior artículo 3 de forma con secretaria lo llevaremos a votación la votación será de manera por signo los señores concejales que se encuentren por la afirmativa sirvan a levantar la mano señora presidenta han sido aprobados por mayoría con 4 votos a favor y una en contra cariye Hussein sac y 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 Gracias.